2.54, dos muertos y seis heridos dejó un ataque sicarial ocurrido anoche en Cali. Las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban en un negocio en el oriente de la ciudad. Vamos con Eduardo Manzano. Eduardo, ¿quiénes son las víctimas? ¿Qué sabemos? Vanessa, muy buenas tardes. Pues las víctimas son personas del lugar, sin embargo, las autoridades están estableciendo si alguna de ellas presentaba antecedentes que pudiera dar alguna pista de lo ocurrido allí, de quiénes son los atacantes en este hecho que se ha registrado en las últimas horas aquí en el oriente de la capital del Valle del Cauca. El ataque armado ocurrió hacia las 10 de la noche en esta esquina del barrio Llano Verde, donde funciona un estadero. Al parecer se trata de retaliaciones entre algunas pandillas. La mayoría de las víctimas fueron trasladadas al hospital Carlos Carmona, pero dos de ellas fallecieron. Nos llegó al servicio seis personas, de las cuales dos ingresaron sin signos vitales, y las otras cuatro presentaban heridas en múltiples partes del cuerpo, en abdomen, en brazos, piernas, las cuales fueron remitidas. Todas en su totalidad eran mayores de edad. Según las autoridades, en este lugar había por lo menos ocho personas que departían. Cuando fueron atacadas a tiros por varios hombres que se movilizaban en un vehículo y varias motocicletas. La policía judicial tiene información de un vehículo, de unas motocicletas que al parecer estuvieron en estos hechos, y ya se está para individualizar y judicializar y dar captura a estas personas que tienen que ver con este hecho. Las dos personas que perdieron la vida son dos hombres de 53 y 64 años de edad. Las autoridades en este momento están estableciendo, a través de una recompensa de hasta 20 millones de pesos, a las personas que puedan dar información sobre los autores de este hecho. Las personas muertas fueron identificadas como Álvaro Adolfo Perea Murillo, de 53 años, y Cecilio López, de 64. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.